Es de noche, pero se nos antojo la capirotada Y vamos a hacer un poco y les vamos a compartir aquí este videito Para empezar vamos a poner un poco de agua a hervir con canela Y vamos a ir paso a paso dándole Ahí pusimos esta ollita aquí arriba del comal este para que no se nos ahumara Porque apenas trajimos unas ollitas de barro Pero pues tengo que curarlas primero Ya curándolas les vamos a dar uso Es más que chula de brazos A esperar a que salga el agua, a que herva el agua Y ahorita lo seguimos compartiendo ahí con lo que sigue Ahí está, el agüita con la canela Pues aquí tenemos, es como medio litro de agua con la canela No vamos a dejar, antes de que herva le vamos a poner unos piloncillos Con esos tres no va a ser que haga resaborcito y se ponga bueno Ahorita vamos a esperar ahora sí Calientísima la lumbre Querían un medio trostarlos poquito y se trostaron hasta poquito de más Pero también, están quedando bien porque ya se van a remojar con lo que vamos a utilizar Bueno vamos a hacer unas hojitas de laurel Más o menos como unas tres o cuatro Nomás que, pues como están desbaratadas Esa se le va a echar ya que se deshizo lo que es el piloncillo Que empezó a dar sus primeros hirvores Y la canela Leche Ahí está la leche Es como litro y medio el que utilizamos Vamos a batirla, batirla Para que se concentre todo el saborcito Y vamos con lo que sigue Un poco de azúcar Almendra Nuez Vainilla Lechera Carnation O clave Yo compré un poco de pan Ya dorado Pero también le estoy agregando acá más En crudo pues Para dorarlo uno mismo Aquí está canela Mantequilla Piloncillo Esto es lo que vamos a utilizar El laurel ahí pasó Y le vamos a agregar un poco de Lechera Y carnation La clavel A lo que fuimos preparando Lo que vino siendo la canela El piloncillo Y la leche Ya que hirvió Le vamos a agregar eso Para irle tanteando lo dulce Ahí le va a ir tanteando Cada quien a su gusto Por quien lo prepare Y guste hacerlo Ahí vamos Ahí les vamos a agregar Ahí les comparto Vamos a echar la La clavel Una latita y una latita Y le vamos a ir tanteando Le vamos a tantear A que nos quede Poquito Pasadita De dulce Para que con todo Que nos quede Quede la mezcla Perfecta Porque nos faltan Más cosas Vamos a dejar Que rirva un poquito Más Ahí va Hay que dejarla tantito Bueno Ahora lo que nos hizo falta Una media tacita De azúcar Más o menos La pusimos aquí En el cucharón Ya que me dirvió La leche Para que se alcance A disolver en ella Y vamos a agregar Un chorrito De vainilla Y más o menos De unas dos topaderitas Para que agarre buen sabor Lo dejamos que ira bien Que se disuelva bien Es que nos tiene que quedar Pasadita de dulce Para que A la hora que se revuelva Con el pan Como es salado Que compense una cosa Con otra Ahí va Ya la llevamos Más aventajada Bueno Bueno Pues en mi caso Como yo no tengo guante Voy a utilizar esta bolsa Para untarle bien Aquí lo que es la mantequilla Puse la mantequilla Vamos a Ponérsela aquí A la A la ollita Esta Aquí al molde Ahí le seguimos compartiendo Paso a paso Lo que vamos a ir haciendo Este es el pan De que nosotros Preparamos aquí Que doramos Y va para dentro De lo que preparamos Aquí Miren Lo voy a ir remojando Un poquito Y va para dentro Parejo de todo Lo vamos a poner Lo que compramos Ya así Desarrollamos un poco Adentro Uno y uno Le vamos a ir poniendo Esta canelita No va aquí La remoja bien Queda bien suave Que agarra un saborcito Bueno Si no No funciona Necesitamos Remojarlo bien Y así Aquí como vamos Tenemos que hacerle Hasta que nos acabemos El pan O hasta donde Se nos va Llevando Lo que es El Sartoncito El molde Hasta terminar Para seguir Con lo que viene Ahí le llevamos Ahí le sigo Compartiendo Ahora le vamos A echar Una capita De almendra Y un poco De nuez Como no había nuez Ya así Sobradita Yo le voy a dar Una mediana Aquí a esta Le va quedando Ahora le vamos A poner un poquito De lo que preparamos Ahí va a ir Que nos quede Bien remojadito Lo quito del laurel Lo pongo fuera Ahí va Y así vamos A irle dando Hasta que vaya Quedando A ver A ver A ver Si lo hacemos Para decorar Lo que nos quedó Aquí De lo preparado Se lo voy a agregar Listo Va para arriba Listo Ahora esperar un ratito Para que quede Lista Ahí va Prueba Vuelo Tение Lista 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 Gracias por ver el video.